Y el Mauricio me dijo, los Ramsés, creo que, escúchame, los freestalleros mexicanos, estamos muy bien, mira, estamos ganando, nos va muy bien, me hizo un comentario acerca de eso, y se tomó un silencio, y luego me dijo, te lo digo porque tú también eres parte de nosotros, gracias Mauricio por hacerme sentir parte. Gracias por estar conmigo, hasta la próxima, nos vemos amiguito. Hoy presentamos, sal de ahí, Feolong, y cumple mi deseo. Hey, ¿qué ha pasado Federicos? ¿Cómo estás? Así es, como has visto en el título del video, pues, así es, llegó el momento que tanto esperabas, el sorteo de fin de año. Bueno, sí, y dije que iba a hacer un sorteo de Navidad, pero pues, como me demoré en hacer mi invocación ese mismo día, y pues, como ya sabes, saqué dos NatFiles, bueno, técnicamente tres, que te los voy a dejar por acá. Espero que me acuerda, siempre digo que lo voy a poner y nunca lo pongo. Eh, pues, invoqué, me olvidé todo, y al final dije sorteo, bueno, no, al carajo no. Esta vez sí voy a hacer el sorteo, pero pues para el 31 de diciembre, ¿ven? Ese día voy a hacer un video cualquiera, así como ese momento. Espérate, mientras hablamos vamos a formear. Acá como en el sorteo que hice de revisando cuentas, pues en este caso vamos a hacer el sorteo que más esperas. Es dinero, así es, te mueves por el cochino dinero, amigo. Entiendo, pues, como dice el dicho, con la plata baile el mono. Así es. El cochino dinero que mueve el mundo. Como estás aquí, solamente por eso, te conozco Bacalow, aunque vengas disfrazado. Pero no importa, supongo que yo también estaría algo así en un canal que dice que va a ofrecer dinero, ¿no? Pero bueno. Amigo, no sé por cómo estoy hablando, pero aquí hace un calor de limonio aquí. No sé cuánto grado estamos, pero... En fin. Como él sigue diciendo, pues... Bueno, mientras que farmeo... Uh, trago un up. Mientras que farmeo, estamos acá... Bueno, vamos a dar las pautas de lo que debes tener claro para el video que voy a hacer el 31 de diciembre. Lo voy a subir plan de las 11 de la noche, entre las 11 y 12. Pues para que celebes con... Bueno, si es que en ese momento vas a ir al banco a sacar tu dinero, pues no lo sé. O lo que quieras hacer con esa plata. Pues para que tengas tu año nuevo. No. Año nuevo no. Año nuevo. Bien, dejámonos de habladurías. Esta vez vamos a ir puntualmente qué cosa tienes que hacer para que puedas participar, ¿bien? Bueno... Punto número 1. Obviamente, estás suscrito. Acá voy a poner la condición entre paréntesis. De que... Si solamente te vas a suscribir por ganar el dinero, después te vas a retirar. Hmm... Bueno... Posiblemente mucha gente vaya a hacer eso. De acá... De acá este día que sube el video hasta el 31. Posiblemente incremente mis suscriptores en unos... No sé, mágicamente 1000. Y después, pues el primero de enero amanezca solamente con... 600 nada más. No lo sé. Pero bueno. Si quieres, como dije, que sigas sorteando más cosas. Te conviene quedarte. Para que, pues, mensualmente haga un sorteo cada fin de mes. De un premio, como dije, más simbólico, ¿no? Un poco menor. Así que si te interesa la plata... Quédate. Segunda pauta. Bueno, puede ser de cualquier país que te suscribas. No importa de qué país seas. Así sea de la Antártida. La cosa que tengas un canal... Bueno, una cuenta de YouTube para que te puedas suscribir. Y nada más. Que comentes frecuentemente. Que pongas tu like. Es obvio. Que recomiendes. Que hagas lo que quieras con los videos que hago. No importa, deja tu like. No importa, pues. Pero la cosa es que lo veas. Bien. Es obviamente que debe ser, pues, un... Digamos, un suscriptor activo. ¡Me quemo! Ya. Tercer punto también importante. Será, pues, el tema de que tengas una cuenta PayPal. Acá voy a hacer, digamos, una... También otro paréntesis. Si el ganador de mi sorteo resulta ser un peruano como yo. Pues... Ya no es necesario que tengas una cuenta de PayPal. ¿Por qué? Porque, pues, si estamos en el mismo país. Si quieres te dejo el dinero abajo de tu porta. Nada más y listo. No. Solamente va a ser a través de transferencia bancaria. Nada más. Me pasas tu cuenta a tu CCI. Y listo. Pero para la gente. Bueno. En el caso que seas, pues, un suscriptor. No sé. De... Del Congo. Te ganas el dinero. Pues, vas a tener que quedarte, obviamente, una cuenta de PayPal. Bien. Y acá voy a hacer la aclaración de que PayPal. Si te voy a depositar la cantidad que dije que iba a sortear. Ten en cuenta que PayPal tiene, otra vez repito. Una comisión. Así que no te asustes. O digas, me has estafado. ¿Por qué dijiste que ibas a sortear 54 dólares? Y al final me llegó unos 52 o 53 nada más. ¿Recuerda? Y tenlo en cuenta. PayPal tiene comisión. Por si acaso lo voy a poner por acá para que lo sepas. Siguiente. Cuarto punto. Si eres el ganador. Obviamente tienes... Bueno, te voy a dar un chance de unos 3 días como máximo. Desde hoy que voy a subir el video. Que estamos... Hoy estamos 27 de diciembre. Que estoy grabando este video. Tienes hasta el día... Bueno, perdón. Desde hoy. Hasta el 31. Para comentarme este video. Pues... Para participar. Pero si eres el ganador. Y bueno. Sabes que has ganado. Desde el 31. No, bueno. Desde el primero te voy a dar un chance. Desde el día 1 de enero de 2020. Hasta el día 3 de enero de 2020. Vas a tener 3 días. Para contactarte conmigo. Para que pues demuestres que has sido tú el ganador. Y sin trampa por supuesto. Porque lo voy a saber. Así que pues. Vas a tener que informar muy bien. Para que demuestres que has sido el ganador. Ok. No quiero nada de trampas. Siguiente. Ahora. El punto importante. El 5. Si no me equivoco. No lo sé. Ya perdí la cuenta. ¿Cómo haces para ganar? Muy aparte de todos los puntos que ya dije. Pues lo importante es que como dije. Vas a tener que comentar en este video. Algo importante. Pones cualquier cosa. Pero lo importante que vas a tener que poner. Es. Puedes poner cualquier cosa que se te ocurra. Pero el hashtag que vas a utilizar. Obligatoriamente. Y lo repito. Obligatoriamente. Va a ser. Feo regalón 2019. Nada más así simple. Pones. Hashtag. Feo regalón 2019. Y al costado pones pues. Usas toda tu creatividad. Ponme tus saludos. Salúdame a mi bolita si quieres. No sé. Usa tu creatividad. Pero lo importante. Y repito otra vez. Obligatoriamente vas a poner al inicio. Al inicio. Feo regalón 2019. Nada más. Ok. Estoy haciendo claro. Porque todo aquel que no ponga el hashtag. Y quiera ganarle el sorteo. Si en tu comentario. No estás el hashtag. No participas. Siguiente. Bueno. Un punto más obviamente. Que hay que adicionar. Sería pues. Claramente. Como la vez pasada. Que también ganaron el sorteo. De lo que es. La revisión de cuentas. Como. Puede ser que digamos. Sortee algo. Con ese programa que hay en internet. Que se le suena un comentario al hacer. Si justamente el comentario. Al azar que selecciono. Es de alguien que pues. No sé. Comentó por comentar. Puso lo hashtag. Todo lo que pido. Y nunca se presenta. Nunca se reporta. Desde el primero de enero. Hasta el 3 de enero. Pues obviamente. Que lo que va a pasar. Morirá. No. Entonces. Al día siguiente. Obligatoriamente. Me va a tener que costar más trabajo a mí. Así que por favor. No lo malores. Voy a tener que sortear otra vez. Bien. Si vas a participar. Estate atento por favor. Bueno. Me parece que uno. Algo adicional. Que bueno. No sé si será implícito. Pues tiene que ser mayor de edad. Para hacer el sorteo. Bien. Si tienes. Si ves mi canal. Y eres un menor de edad. Pues te sugiero. Que intentes el año siguiente. Bien. Para que demuestre todo. Que seas por mayor de edad. Porque como dije. Una vez que me ponga en contacto contigo. Bueno. Que tú te pongas en contacto conmigo. Vamos a tener que hablar. Y pues. Yo ya me voy a encargar de averiguar. Bien. La cosa que. Solamente participan. Mayores de edad. Bien. 18 para arriba. Y bueno. Ya me parece que para finalizar. Y algo que. Bueno. Redondeando todo nuevamente. Aquel todo que comente. Cualquier cosa. Bueno. Ya sea cosa mala. Cosa buena. Insultos. Lo que quieran. No importa lo que escribas. Cualquier cosa que no tenga que ver. Con el sorteo. Y que lo comentes en este vídeo. Por ejemplo. Un comentario clásico. De los primeros. Segundos. Saludos. Miminos. Cosas por el estilo. Obviamente. No lo voy a tomar en cuenta. Y lastimosamente. Voy a tener que borrarlo. ¿Por qué? Porque como dije. De este vídeo. Voy a sacar. Un comentario. Aleatoriamente. Y como el programa. Pues elige. Aleatoriamente. Posiblemente. Ese comentario. Que diga. Primero. Puede ser el ganador. Y pues. No tiene sentido. Entonces. Te pido nuevamente. Si vas a comentar. Usa el hashtag. Obligatoriamente. Y al costado del hashtag. Pon todo. Lo que tú deseas. Amigo bien. Eres libre de poner. Lo que te cante la. Nada más. A ver. Una vez que ya estoy. Me estoy dirigiendo acá. Me parece que sería todo. Eh. Ya. Si tengo alguna aclaración más. Lo voy a poner en los comentarios. Si es que me olvido. Algo en el vídeo. O algo no te quedó claro. Pues. Lo escribes. Lo escribes junto con el hashtag. Porque no voy a hacer que me. Tengas una duda del sorteo. Y me preguntes. Minos. Eh. Algo no me quedó claro. Y. Lo pones como comentario. Y nunca utilizaste el hashtag. Entonces repito. Para cualquier. Cosa que quieras comentar. Hacia. Un punto que vas a comentar. Pones tu hashtag. Obviamente. Bien. Listo. Bien. Me parece que sería todo amiguitos. Sin más que decir. Ya. Yo voy a tener que. Pues. Pensar acá. Mientras que edito el vídeo. Que más. Se me está olvidando. Por si acaso. Algo no lo sé. Porque como digo. Estoy. Improvisando. Que en paz descanse. Asesino. Pues. No lo sé. Ya se me va a ocurrir algo más. Posiblemente. Posiblemente no. Y nada más. Pues. Saludos amiguitos. Por favor. Les deseo la mejor de las suertes. Que gane el mejor. Bueno. No el mejor. Obviamente. Que gane el que tenga más suerte. Pues. El que haya sido bendecido por los dioses del Olimpo. Nada más. Suscríbete. Coméntame. Déjame tus likes. Cacheteame esos botanas. Ok. Y nada más. Por supuesto. Salúdame a tu abuelita. Y si no. Pues váyanse al carajo. Yo me voy. No 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 me voy.